Informe de gestión 2015 En el 2015 nos dedicamos a fortalecer los dispositivos de seguridad, aseo, mantenimiento, estacionamiento y a trabajar en la edificación, concentrándonos en mantener un look impecable y llevar el centro comercial a otro nivel de comodidad. Sembramos nuevas plantas. Para el 2015, Oncor Seguridad continúa prestando el servicio de seguridad física, electrónica y de caninos antiexplosivos en Santa Ana. Actualizamos el plan de emergencia y adquirimos 6 nuevas camillas y un botiquín tipo B para cumplir con la norma. Porque veo que la evolución ha sido positiva. Positivas de todo punto de vista. Los cambios físicos me parecen que han sido muy acertados. El tema del gimnasio ahora, jumbo, me encanta. Además, estéticamente es un centro comercial muy lindo. Es agradable. La constante divulgación y promoción de nuestras marcas a través de las redes generó el fortalecimiento de un canal adicional de comunicación para posicionar aún más a nuestra marca. Cambiamos nuestro logo, incluyéndole el 10 años, para recordarle a nuestros clientes el décimo aniversario de Santa Ana y premiamos a 10 clientes en cada campaña. Plan de fidelización. Continuamos con el plan de fidelización, premiando a nuestros clientes más fieles, incrementando así las ventas en nuestros locales. En el 2015 hubo un aumento de participación en los sorteos con respecto al año anterior. Esperamos hayamos cumplido con sus expectativas, al igual que en el 2015 cumplimos con las de nuestros clientes. Realizado por Avant Premier Producciones.